No coopera absolutamente en nada. Hemos tenido que buscar, investigar y trabajar duro para descubrir todo eso sin la cooperación de Ochoa. Esa es la verdad, ni siquiera cuando estaba arrestado, fue sincero, fue franco. Estuvo en disposición de hablar. Todo esto hay que descubrirlo. Y se descubre su implicación en la droga. Su complicidad con la pandilla esta de la guardia. Se descubren todas las operaciones que habían estado realizando. Y se descubre todo, o casi todo, yo creo que conocemos la mayor parte de los hechos. No era en este momento aquí, ciertamente lo pienso compañero, el lugar donde se hubiera podido todavía evitar la sanción más severa. nos impresionó a todos en el Tribunal de Honor. Señor, no quiere decir esto que varió nuestros puntos de vista. Pero nos parecía que había sido honesto, valiente. Nos satisfizo incluso que actuara así. Aunque se había llegado a mi juicio a un punto sin regreso posible. Aquello podría servir para dejar algo a los seres más allegados. Podría servir para dejar alguna imagen positiva en medio de aquel drama, de aquella cosa tan dolorosa. Pero ya a aquella altura, en aquella circunstancia, y en ese momento, ya nos había dejado a nosotros sin alternativa. Estábamos en una situación sin alternativa. Pero veíamos al menos que su declaración tenía de positivo que expresaba destellos de aquellas cualidades que sirven para explicar por qué un día recibió los honores de héroes, por qué un día recibió los grados, por qué un día lo hicieron miembro del Comité Central del Partido. Por qué era un general de división de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo creo que ese día fue sincero. Yo creo que ese día se arrepintió sinceramente. Yo creo que fue, desde luego, valiente. Y nuestro pueblo admite el valor. Y sobre todo, nuestro pueblo apreció el contraste entre la actitud de Ochoa, aquel Tribunal de Honor, y la actitud de los otros, la actitud de los que habían organizado la mafia dentro del Ministerio del Interior. Lo apreció. Sufrió nuestro pueblo. Todos sufrimos mucho con las declaraciones de otros oficiales del Minfar. A mí particularmente me indignaba, me irritaba, me dolía ver que aquellos hombres habían destruido su carrera. Hombres que estudiaron en las academias, hombres que recibieron sus grados prestando servicio. Y yo me decía, si hubieran tenido otro jefe, estos hombres no se corrompían como lo corrompieron. Esto no es una excusa para el que comete determinadas faltas, pero es para lo menos algo que sirve para explicar. Y tal vez incluso para atenuar. Pero le dolía a uno ver aquella situación. El Tribunal de Honor tuvo dos días, un día muy triste, cuando declararon mucha gente allí. y tuvo, yo diría que un día de gloria. Cuando allí, sobre todo, hablaron los miembros del Tribunal de Honor con una gran elocuencia, con una gran fuerza, con un gran dolor, pero con una gran firmeza. También. Sin embargo, la actitud de Ochoa, como aquí se dijo, creo que fue el compañero Carlos, influyó en los estados de opinión. Desde luego, eso podía complicar la solución del problema. No cambiarla. Pero podía producirse una contradicción entre lo que hiciera el Tribunal, lo que hiciera el Consejo de Estado y lo que podía opinar la población. Ya dije anteriormente, el criterio firme de que esto no era, se podía decidir por encuesta pública, ni mucho menos. Aunque es algo que hay que analizarlo desde otro ángulo, políticamente, los inconvenientes que puede tener una situación determinada. Fue sincero Ochoa ante el Tribunal de Honor. Ya no lo fue ante el Tribunal de Justicia en el juicio oral. Ya no lo fue. Fue distinto, fue otro hombre. Fue vacío. No quiso asumir la responsabilidad. Dijo mentira. Llegó a decir que él ignoraba las actividades de Tony Laguardia. Y Tony Laguardia conversaba frecuentemente allá en Angola. Seis viajes hizo Tony Laguardia en Angola en el año 88. y en toda conversó con Ochoa sobre esta cuestión. Martín era contacto frecuente con este grupo y Ochoa niega su... que conociera las actividades de Tony Laguardia. Dice que ya él estaba dejando eso. Que estaba buscando un amigo extranjero al cual darle los contactos y olvidarse de esto. Que como quería ayudar al país lo que quería que ese amigo hiciera las grandes operaciones y entonces invertido como capital de un extranjero. propiedad de un extranjero para invertirlo en turismo. Como si el país necesitara ese tipo de dinero. El país lo que necesita es brazo para construir todo lo que puede construir por las ofertas que hay de capitales que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Incluso el argumento tanto de Martínez como de él que por qué tuvieron la cuenta a nombre del amigo y después la cambiaron. Y era porque el amigo se podía morir. Y si se considera que un amigo extranjero se puede morir que un amigo extranjero se puede morir y por lo tanto hay que tomar medidas con una cuenta de 200 mil dólares me pregunto si el amigo extranjero no se puede morir en el caso de que sean 500 millones o mil millones o 20 o 50 millones. Aquí se habla del amigo extranjero y no se ha mencionado porque nosotros sabemos que ese amigo extranjero tenemos la opinión y hemos tratado de no involucrar a gente que a nuestro juicio la embarcaron en esta actividad porque no fue el amigo extranjero el que indujo a Ochoa a estas actividades sino fue Ochoa el que le insistía mucho al amigo extranjero que había que realizar estas actividades. Por eso nosotros hemos sido cuidadosos con algunos nombres y no se han dado a la publicidad no existe ninguna otra razón para ello. Pero existe en aquella teoría peregrina dice que ya no querían saber más de eso. Sin embargo está demostrado que durante el año 89 en los primeros tres meses Martínez viaja a Panamá para contactar con los socios con los amigos y para llevar adelante planes de narcotraficantes. Pero algo más hasta el mes de abril de este año Ochoa está insistiendo en la idea de la gran operación o de las grandes operaciones del barco con 10 toneladas de droga para situarlo al norte de la isla y transbordarla a las lanchas. Realmente ya no tuvo la misma sinceridad ya no tuvo la misma honestidad en el juicio oral. Yo creo que aquí se han expuesto una serie de argumentos serios sólidos para explicar por qué no tenemos alternativa en este caso. ¿Quién podría volver a creer en la revolución? ¿Quién podría creer en la seriedad de la revolución? Si realmente no se aplican para faltas tan graves las penas más severas que establecen las leyes del país.